bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas traemos y mbt all in one trade to earn platform una plataforma de negociación todo en uno para ganar vale deep learning nfts está bien es un y mbt i trading assistant está empoderado por envidia desarrollado por envidia es un existente de inteligencia artificial evidentemente envidia inteligencia artificial y hace una selección son modelos de inteligencia artificial social trading trading mind metawork tenemos aquí el volumen de arabismo 10.000 millones 7 echar centralizados 15.000 traders activos una plataforma non-stop para negociar este es el token omics mil millones esta es la distribución no está mal la mejor forma de seguirlos a través del twitter ya llevan seis meses aproximadamente este es el asistente aquí está el ecosistema en twitter la forma telegram el medio vale los productos y nosotros en que nos estamos fijando cuando estamos llegando en el airdrop que nos reparten 10.000 top 10.000 dólares en toques que es quedan nada 24 horas entonces este es el dejamos el link vale tienes que completar todas las tareas incluir el incluir el monedero y luego pues habrá una posibilidad de ganar vale además los que tengan referidos obtendrán también toques pues esto es el digamos esta es la página que simplemente bastante sencilla te lo hagas con tu correo tu discar o tú o tú que está vale colocar retuiteas sigues en twitter sigues en telegram compartes el link de la preventa colocas tu dirección y haces referidos está muy muy sencillito muy sencillito queda nada muy poquitas horas 24 horas para que finalice el proyecto parece interesante vale inteligencia artificial partners los exchange a los que está con los que está trabajando son los habituales y bueno pues ese mes se puede negociar hemos visto what a bit que importan y aquí es para para hacerlo es aquí estaría y en mente mining el monedero esto que es convertirlos un detest este es el airdrop que chulo este tendremos que registrarnos está curioso muy bueno estupendo así que nos dejamos los enlaces y un abrazo y hasta siempre y y y